Bueno, ustedes saben que los jóvenes aquí en nuestro país, había un comentario que hacía un oyente en el sentido de que deberíamos de abocar a buscar soluciones para que los jóvenes encuentren la manera de salir también adelante y no extraernos a veces en temas políticos. Pero estos temas políticos pues son los que van marcando también la pauta y tienen su importancia, por eso es que se abordan. Pero también lo que dice él es muy cierto. Y hay una campaña a nivel nacional que se llama Para quitarse el sombrero 2014. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, se lo vamos a preguntar a su coordinadora Sandra Araujo, coordinadora nacional justamente de toda esta campaña. ¿Cómo está Sandra? Buenas tardes, Ángel. Bienvenida a Radio Citosa. Buenas tardes. Coméntanos, por favor. Cuéntanos detalles. ¿En qué consiste? ¿Es la primera vez que hacen este tipo de campaña? No, en realidad este es ya nuestro tercer año. Tenemos con la convocatoria para quitarse el sombrero desde el 2012. Este sería nuestro tercer año, nuestra tercera edición. Y bueno, lo que hacemos es, como tú has bien dicho, tratar de desarrollar el potencial de emprendimiento de los jóvenes peruanos a través del desarrollo de planes de negocio. Dentro de los cuales, luego de todo un proceso de convocatoria que consta de tres etapas, terminamos haciendo una premiación a los mejores planes de negocio. ¿Y en qué consiste esa premiación? ¿Cuál es el incentivo? Nosotros en la Fundación Romero tenemos un incentivo que va hasta por 500 mil soles en premios. Eso quiere decir que ese monto, ese monto de dinero que se tiene es para aportes en capital semilla a los planes que resulten ganadores. Se distribuye entre varios planes que resulten ganadores. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 19 ganadores, entre categorías y ganadores principales, entre los cuales se distribuyó ese monto de dinero. Ahora, ¿cuál es la mecánica entonces? Nos hablabas de la convocatoria, en qué va a consistir, cuáles son los planes, requisitos. Ahorita nos encontramos en toda la etapa de convocatoria, que es la primera etapa para quitarse el sombrero. Lo que pedimos en este momento es que ingresen a la página web, que es www.pqs.p. Ahí los concursantes lo que hacen es ingresar sus datos, registrarse y aperturar una cuenta. Al momento que tienen la cuenta, comienzan a desarrollar dentro de la misma plataforma web el plan de negocio. Tienen que ser alumnos que se encuentren entre los 18 y 35 años estudiantes de universidades o institutos superiores, que ya se registran también las universidades y los institutos. Pero ese es el margen, entre 18 y 35 años. Exacto. Alumnos que se encuentren estudiando en ciclo regular en universidad o instituto. ¿Y de allí algún otro requisito adicional? Bueno, tenemos las bases donde tienen que formar equipos mínimos de dos, máximo de cinco. Luego, desarrollar una idea de negocio, puede ser servicios, tecnología, tenemos temas de gastronomía, industrias alimentarias. En realidad no limitamos el tema del emprendimiento o el tipo de emprendimiento que desean desarrollar. Por ejemplo, de repente, alguno de los jóvenes tiene sus papás que han desarrollado un emprendimiento empírico, sin haber desarrollado todo un proceso de legalización o haber hecho costos, un proceso correcto. Y por ahí los jóvenes que están estudiando quieren desarrollarlo, ese negocio pequeño que tuvieron sus papás, hacerlo realidad. Entonces, lo que pueden hacer es desarrollarlo ya con conocimientos, estudios, desarrollar todos los aspectos de un plan de negocio consistente. Bueno, justamente hace no mucho había un informe que se conocía y que en nuestro país existe cerca de un millón, un poco más, creo, de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. O sea, están literalmente perdidos ahí en el limo, no tienen un horizonte. Un poco se hace eco la campaña de este tema también, ¿no? Claro. Hay un nicho importante. Hemos encontrado que entre los jóvenes, entre esta edad y un poco más, incluso hasta los 35, hay un deseo de emprender, de encontrar nuevas oportunidades. Pero faltan herramientas para hacerlo. Lo que falta son herramientas para determinar un plan de negocio correctamente y además capital, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes, sobre todo esta convocatoria que va a nivel nacional, entonces tenemos jóvenes poblados o zonas muy alejadas del país que probablemente no tengan los recursos para desarrollar un emprendimiento. Esta convocatoria les da la oportunidad de presentarse, ingresar al portal, como te comentaba, y desarrollar en la plataforma todo el plan de negocio. La plataforma es bastante amigable. Hemos desarrollado una ficha de plan de negocio que tiene cuatro componentes bastante marcados, ¿no? Que son los aspectos generales donde los chicos van a desarrollar un poco de la justificación del proyecto, determinar la demanda, ¿no? De identificar dónde estaría su público objetivo. Porque siempre hemos escuchado mencionar, pues, que los peruanos somos emprendedores, o de que tenemos muchas ideas en mente, ¿no? Sin embargo, falta canalizar también todo esto, porque desde el propio gobierno central a veces las políticas o las campañas que se puedan difundir sobre el tema son temporales, o duran muy poco y no se sostienen durante el tiempo necesario, ¿no es así? En realidad los emprendimientos siempre, pueden haber muchas ideas, pero el tema es que un emprendedor puede demorarse en el proceso, ¿no? Primero, ¿cómo lo hago y cómo lo sostengo con el tiempo? Entonces, lo que buscamos al desarrollar un emprendimiento con esta ficha de plan de negocio es que los jóvenes aprendan cómo a futuro, de acá a dos años, tres años, puedan sostenerse y crecer como empresa, ¿no? Además, bueno, como tú comentabas, el Estado ya está comenzando también con un desarrollo de emprendimiento. Tienen un programa que se llama Estar a Perú, que lo ha desarrollado el Ministerio de la Producción, que es también un proceso muy interesante y aporta muchísimo, así como convocatorias como Guaira, ¿no? Y así muchos otros temas de emprendimiento que están dentro del ecosistema, que están desarrollando todo este potencial de los jóvenes, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros somos parte del ecosistema, pero hay otros también. ¿Encuentran que hay quizás un descuido para lo que, bueno, es el futuro, es el presente del país, justamente los jóvenes? ¿Existe eso en el país actualmente? Que hay un descuido, no se le pone la atención necesaria a través de lo que estábamos justamente comentando para que puedan encontrar ellos ese desarrollo, esa manera de poder formar una pequeña empresa y luego que esta vaya creciendo hasta convertirse quizás en algo mucho más importante? Lo que hay de repente es una brecha entre los sistemas de educación, probablemente que no desarrolla mucho el potencial emprendedor, ¿no? Aunque actualmente como el tema se está poniendo de moda, por llamarlo así, hay muchas universidades e institutos que, aún siendo pequeños, están desarrollando incubadoras de negocios, ¿no? O tienen siempre en su estructura curricular cursos de proyectos, ¿no? O en los colegios también, ¿no? Más allá de que existan talleres, debería de existir también este tipo de innovación, ¿no? Para poder fomentar en ellos esta idea. Correcto, correcto. Nosotros en la fundación también tenemos un esfuerzo menor, un poco más pequeño para jóvenes de escolares entre tercero, cuarto, quinto de secundaria. Es un pequeño tema que todavía lo estamos desarrollando con jóvenes de colegios de Miraflores, particulares y estatales y también tenemos un esfuerzo con el Cayo, pero lo vemos a través de otra vez. Bueno, en todo caso, reiterar, ¿cómo podemos hacer todos aquellos que están interesados en acceder y participar justamente de esta campaña para quitarse el sombrero 2014? Bueno, para participar es bastante sencillo, deben ingresar los jóvenes a la página www.pqs.p registrarse, revisar bien las bases, toda la presentación y dentro de ella van a encontrar todos los pasos para poder registrarse, inscribirse y comenzar a desarrollar su idea de negocio y esperamos tener bastante acogida a nivel nacional. Solamente es a través de esta página web, no hay un número telefónico, quizás alguna consulta, y si no el quieran realizar también ellos. Tenemos también un correo electrónico donde respondemos lo más pronto posible, que es pqs.gromero.com.pi ¿Lo repites, por favor? Claro, pqs.gromero.com.pi Muy bien, es correcto, Sandra Araujo Urrunaga, que es la coordinadora nacional de esta campaña para quitarse el sombrero, ha estado aquí en Radio Exitosa y agradecemos por su presencia. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Ángel, por la invitación. Y éxitos también, entonces, en esta campaña. Son las seis de la tarde con quince minutos, seis con quince minutos, estamos en Radio Exitosa, usted nos sintoniza en los noventa y cinco punto cinco de la frecuencia modulada, estamos llegando a sesenta y cinco ciudades a nivel nacional. Vamos a continuar nosotros con Exitosa Noticias, recordándoles nuestros teléfonos, que son el dos cinco uno, nuestros teléfonos.